La muerte en medio del plan pistola del subintendente José Leonardo Jaimes Fernández ocurrida el pasado 9 de julio de 2022 en Ocaña no quedó impune, pues recientemente la Fiscalía logró condenar a las dos personas responsables de acabar con su vida. A José Rafael Carrascal Sánchez y a Jonier Carrascal Pérez, un juez lo sentenció a 22 años de prisión luego de que ambos aceptaran su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los sentenciados se encuentran recluidos en la cárcel modelo de Cúcuta, donde deberán cumplir con la condena interpuesta por el ente acusador tras haber aceptado cargos en el hecho que enlutó a la Policía Nacional. El día de hoy se logra materializar la imputación por el cargo de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y explosivos a las dos personas que eran sindicadas de este delito anteriormente. Se recuerda que el homicidio del subintendente José Leonardo Jaimes Fernández se produjo en la mañana del 9 de julio, cuando el uniformado, junto a otros compañeros, estaba adelantando actividades de control en establecimientos públicos del municipio. En ese momento, mientras se encontraba en la Ciudad de la Norte, fueron atacados de manera indiscriminada por hombres fuertemente armados. De manera inmediata se presentó un intercambio de disparos que dejó como resultado un policía herido, el fallecimiento de Jaimes Fernández, así como la neutralización de uno de los delincuentes. En este mismo hecho, otras dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron remitidas al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. En el departamento, en ese entonces, se ofreció una millonaria recompensa por información que permitiera la captura de los responsables del crimen, dando finalmente con su arresto. Ahora, por parte de la Fiscalía, se conoció que los homicidas deberán cumplir una condena de 22 años en Centro Carcelario de la Ciudad de Cúcuta.